corre 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 este un corazón sigue el tag, sigue el tag, Makoto, sigue el tag no puedo ver el tag, no puedo ver el tag Makoto da vueltas y yo te veo a ti, corre ahí ahí sigue por delante corre, mata la menos en el live que tengo un corazón Hola a todos soy Mik, hoy estamos aquí en otro vídeo más para el canal de Minecraft Hardcore día número 24 y estamos aquí, bueno, en modo seguridad del descanso del Nether, ¿qué tal Makoto? estamos pues super felices después de haber salido de esa mazmorra donde, bueno, hemos conseguido muchas varitas de blaze, ¿cuántas tenemos Mikbo? varitas de blaze, yo tengo cero, las cien de todas ya tengo 30 varitas de blaze y con eso creo que ya nos da para todo lo que queremos, ¿no? sí, sí, yo creo que son suficientes, o sea, hemos matado un... ¿Cuántas cabezas de Wither tienes? pues tengo una creo que tenías dos, me has engañado Mikbo tengo una ¿no me hiciste? ¿me dieron dos cabezas de Wither? que sí, que sí, que tengo dos ah, bueno, ¿por qué? ¿qué crees que tengo yo, Mikbo? ojo, ¿otra cabeza de Wither? no, tengo la última cabeza que nos hacía falta ya en la última ronda de esqueletos de Wither pues, eh, la conseguí, mira, ya está, yo pensé que era carbón a la madre oye, no tengo casco bueno, pues me pongo la cabeza de Wither vamos, pues entonces, a ver, objetivo del día de hoy, eh, está muy bien tenemos, tenemos espera, espera, tenemos muchas cosas hay que salir del Nether a salvo porque hicimos el portal este como para salir por el mundo normal pero estamos lejísimos de casa o sea, no me ando yo 7000 bloques ni borracho entonces, volvemos al Nether buscamos o tu túnel o mi túnel yo tengo 5 de obsidiana de obsidiana, no tenemos obsidiana para hacer más portales más portales eh, tengo 5, pero sabes que esta obsidiana no sirve, ¿no? yo tengo 5 a ver, que siempre podemos picar esta, eh no, de obsidiana, de esta la acabo de tirar, Mikbo esta no nos sirve ya, ya, pero bueno tengo 5 de obsidiana normal pico esta no, no, no pues si las esquinas no sirven ah, bueno, Mikbo, todo un conocedor del Minecraft y así podemos hacer, por si acaso podemos hacer otro por ahí eh, a ver y de repente así es como nuestro portal quedó más feo bueno, de hecho aquí tiene una luz que no sé también para qué se la pusiste para que no esté la de estos curas que salen zombies vale, si sirve, eh no tenían torcha bueno, entonces estamos ahorita en el menos 2000 y pico no quieres jugarte la ira a donde es nuestra casa caminando 2000 bloques, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10 nos falta uno de obsidiana pero bueno, lo pillo en el otro lado y ya está o como cuántos bloques crees que sería de ir aquí caminando en esta zona que es más fácil la fracasa o sea, yo creo que es mucho, mucho o sea, que me parece más fácil en el nether y si eso a lo mejor en mitad del camino si nos perdemos podemos usar un portal y ya volver en casa pero ahora mismo además estamos en mitad de una cueva que no sé ni por dónde salir de aquí, ¿sabes? la verdad es que sí pero Mikbo tú sabes que adentro nos esperan otra vez los bichos y todo eso, ¿no? lo sé, Makoto ¡ahí de espero! a ver vale, vale pues tenemos que volver por tu portal porque yo no me acuerdo dónde quedó el mío pero el mío hay que decirlo que el mío estaba más bonito mi portal el mío te llevaba directamente pica un Makoto ah, pues no puse esquinas en esta lo que igual este portal es muy gordo uy, uy, que esquive bueno parecía a ver, también sabes que ya casi no nos queda espada, armadura y todo esto, ¿no? sí, sí, sí yo de hecho voy con una pechera de hierro por lo mismo a ver, tú dime dónde está tu portal digo tú ¿por dónde vine? nos has quitado nuestro último recurso de salida pues sí, no, pero bueno, sí, sí a ver, vente creo que era por aquí pero si te dije que yo tenía 5 de obsidiana toma obsidiana a ver, no tengo flechas así que tengo que ir con la espada esto es un túnel bueno, Mikko no me escucha toma obsidiana para ti op, y ya dámela así o sea, yo la guardo ahí hay una vara de blaze por si la quieres toma 5 de obsidiana uy, me pegó ¿sabías cómo tengo ignífugo en el casco y en la pechera? o sea, me queman pero solamente me quemo como medio segundo entonces estás a salvo y a mí sí me hacen daño vale, la obsidiana ya la he pillado eh, vente por... te has pasado, eh por el otro sitio por tres, tres winners tres winners Mikko ¿peleo con ellos o no soy valiente? pelea, pelea son muy valientes vale, sí ay, me quemé me cago en leche toma otra cabeza no me acuerdo dónde era era quizás por el otro sitio carbón bueno, por si necesitamos eh, carbón ¿por dónde vine, tío? a ver, yo voy siguiendo tu tag a ver, este es eh, tu episodio de volvemos a casa, ¿no? ¿me habías dicho? y eh, pero no me acuerdo del sitio a ver, era por aquí este no me ataca ¿tú no te acuerdas dónde estaba tu túnel? no pero, eh te diré que te diré que creo que por aquí fíjate o sea, por aquí tal vez deberíamos de llegar a mi túnel a ver, ¿será este? es que además el túnel era muy pequeñito o sea, el mío por lo menos creo que era de dos bloques a ver, no hay muchos bichos de esta forma por aquí que es raro, eh pensaba que iba a haber más bueno, ¿y por dónde es nuestra casa? ¿tú sabías? ah, me conto encontré el túnel ah, vale pues, ¿dónde? eh, vuelve atrás ya te veo ¿dónde está el túnel? aquí, aquí aquí está vale aquí hice unas escaleras tú, 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 tú tú, tú, tú y ahora a ver, no es exactamente el túnel pero eh, no sé si fue por aquí en algún sitio de estos debería de haber un túnel grande porque yo vine más o menos por aquí a ver, aquí dejaste cuarzo sin picar yo creo que por aquí no pasaste porque tú eres mucho de picar todo el cuarzo ah, sí no, no por aquí no vine porque además aparte de que hay cuarzo que me lo voy a llevar por cierto tal vez sea este tú, tú, tú o sea mira, mira aquí ya llegué a un sitio que parece como túnel que salí de aquí seguro ahora que por dónde era exactamente no me acuerdo porque claro esto es un túnel natural en algún sitio este túnel natural tiene que haber eh un túnel artificial tú has picado el cuarzo ¿con lava? puede que haya un poquito de lava tiene que haber muchos eh ¿tú has picado también este cuarzo? sí vale, a ver también al final tampoco estuve picando todo el cuarzo seguramente no, pero por aquí estoy llevando yo el cuarzo porque ¿qué crees? que ya tengo 43 niveles por aquí no creo que sea no sé nivel vamos hinchados de tu lado o sea no no podemos morir en primer lugar y en segunda necesitamos estos niveles para para encantarnos todo ¿no? yep porque vamos a ir full nedrita bloque de cuarzo a ver mi collano necesitamos más cuarzo yo creo no, pero lo que estoy haciendo es stackearlo o sea lo convierto en bloque que ocupa menos y así me llevo por lo menos lo que hayas picado pues me he perdido me ha caído a ver ¿por dónde vine yo tío? o sea tampoco tiene que ser esto tan grande eh lo que yo tengo claro es que ese boquete lo hice yo porque literal es como muy muy mío es que no no va a tener tampoco la fortaleza debajo eso ¿por dónde estaba de hecho lo de la fortaleza para entrar? no sé hay que pensar como el mismo vale aquí o sea si yo piqué por aquí ¿por dónde vine? ¿de dónde vine? no sé momento corte aparecemos en casa eh es que significa que salí por aquí y dije la fortaleza o ¿será que dije al lado de la fortaleza? porque aquí ya hay fortaleza me estoy hinchando a experiencia ya el cuarzo ya no lo estoy recogiendo mismo también había lava es que ya Makoto me has confundido con los boquetes que has hecho aquí para el cuarzo porque ahora hay boquetes no naturales en muchos sitios Makoto se muere no te digo que el fuego no me hace nada soy ignifugo pero te rompen la armadura eso sí eso sí el casco ya está casi casi a nada y en la pechera pues está bien ya no me queda espacio para más cuarzo más cuarzo se quiere llevar Mikko ¿dónde está el hueco? tiene que haber un hueco en algún sitio tiene que haber un hueco tapa los huecos que no sean y así no nos metemos más por ahí ¿será que lo tapó la lava el hueco? no sé esto parece muy de Mikko no mira aquí hay unos slimes sé que me pegaron una paliza unos slimes nada más llegar ¿serán esos? pero me metí yo por aquí es que esto parece un hueco un poco de de anormal o sea ¿quién se metería por aquí? Mikko vamos a matar a estos slimes este también es un hueco de que no no es no es Mikko comer un filete bueno todavía tienes filetes yo estoy casi casi que no ¿eh? alalalala pues no hay slime de estos aquí Makoto ayúdame yo te tapé la de esta ayudo a que a que no me maten corre 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 este es un corazón sigue el tag sigue el tag Makoto sigue el tag no me voy el tag no me voy el tag Makoto da vueltas yo te veo a ti corre ahí ahí sigue por delante corre mata a menos slimes que tengo un corazón tú puedes tú puedes vivo madre mía la técnica de la tortuga ahora que no te maten creo que será por aquí creo que ha de ser por aquí mikko sí porque parecía paliza me dieron cuando vine sí mikko mira es para acá sabía que mi túnel nos iba a llevar a la victoria a ver este mira aquí aquí hay una intersección y aquí Makoto hizo otro túnel mira por aquí este no es el túnel bueno es este este no este no es mikko esperame a ver que nos perdemos no 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 ese es ese es por ahí por ahí por donde nuestra caseta roja por ahí para allá dale dale bueno gente al final estamos haciendo algún que otro corte porque el camino este es eterno o sea llevamos un buen rato no encontramos nunca el túnel de mikko estuvimos ahí peleando con bichos y bueno quién sabe por dónde entró mikko te has dejado aquí cuarzo Makoto sí así que bueno esto en teoría debería de llevar cerca de de las coordenadas a ver si tengo las coordenadas por ahí guardadas un segundo que miro por cierto se me ha roto el escudo las botas estoy en la mierda pero como no cuidas tus cosas mikko yo tengo el casco casi deshecho nada más el casco el casco no tengo yo tengo cabeza de wither así que ni eso a ver las coordenadas mira aquí ya es la entrada de mi túnel no estamos tan lejos por aquí sí 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 porque por aquí me acuerdo que no podías ni bajar porque decías que había lava de arriba eso ya no sé pero vamos a hacer un pa arriba uy que la o sea si me captas hacer un pa arriba y ya está Makoto se te laggea a mí no a ti ahora hola 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 a mí no se me laggea a mí un poco porque he roto el cubo ahora yo creo que ya está ha tardado en salir además se ha cortado ahí un poquito la voz ah vale te deseaba hacer un pa arriba porque pa arriba es donde estabas tú vale pero o sea realmente las coordenadas sí es un poquito más alto pero vamos a tirar primero a menos 36 que es la coordenada primera o sea ven por aquí la coordenada primera vale pues tampoco esto tiene cinta de que yo no lo hice bueno picamos un poco por aquí y ya está y ahí lava recuerdas que estábamos rodeados de lava sí o sea pero claro si estábamos rodeados de lava cuando piquemos para arriba no arriba está bien porque arriba estabas tú me acuerdo que me decías no sé cómo bajar porque quién sabe que yo te decía pues estoy justo aquí abajo pero eso en qué punto fue a ver vamos a ir en el punto donde donde me metí a acabar o sea aquí acá en el punto donde yo te dejé ahí yo creo que hacemos un pa arriba y estamos ya del otro lado ¿dónde? mira aquí 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 para arriba sí aquí ah vale que aquí se ve la superficie vamos bro y ya está y ya tenemos el pa arriba y después de aquí ya no sé para dónde pero sé que aquí estabas tú gastando la madera amigo ¿has visto? no pero tengo muchas vale aquí estaba amigo y decía no sé por dónde bajar mira aquí tenías un hueco ajá vale vale aquí es donde tiraste a lo talzán ajá si yo me tiré de aquí arriba a uno de estos árboles y ya está vale pues para acá no es es para el lacotorario vale sí hay que subir ahí arriba pero bueno podemos subir con bloques sí 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 adiós mismo adiós macoto a ver si aquí hay un huevo de lava macoto mantuvo un cerdo aquí filetes para mí ahora mientras no me dispara un ghastly de repente a quemarropa vale pero creo que ya estaría pero no me está ahí en lava de arriba no 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 hay lava arriba vale estamos en la altura sesenta y pico ok pues ya estamos macoto creo que solamente hay que ir en esta dirección porque altura ya estamos en la suya hay que ir a la menos treinta y seis la primera coordenada cago en yo sigo atrapado mismo estoy en la capa setenta sigo subiendo no 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 es la sesenta y cinco donde tenemos el portal ah bueno pues mira ya llegué arriba estoy en la setenta y cinco macoto aquí hizo un pilar raro eso sería papilla clauston supongo las construcciones de tierra de macoto pues he seguido he seguido para delante pero si si es el sitio porque hay un montón de basura tuya por el camino ah bueno que grande macotito ah bueno espérate porque aquí vamos a tirar por aquí arriba mejor voy a pillar por donde la tierra de almas estás perdido macoto si vas para el trescientos cuarenta y tantos dos cero dos sesenta y nueve cuatrocientos a la madre me disparan o es a ti dos cero dos te está disparando un gas ah no es a mi vas por la doscientos en la primera si la doscientos es que por donde te has metido yo simplemente seguí para arriba baja porque es a la altura de sesenta ah pues si esto lo recuerdo yo de muy bien haber venido por aquí si no voy a continuar es que ya no sé ni donde estás y ahora te digo la coordenada y vienes pero bueno tienes que llegar a la menos treinta y seis sesenta y cinco dos noventa y siete mientras llegas ahí vale vale me está matando un cerdo mi hijo recuérdame como un héroe te recordaré siempre como un héroe a ver cochino ay que no tengo escudo me iba a proteger con el escudo que no tengo como unos cerdos me quieren atacar matalos antes de que te maten asquerosos es que ya no traigo ya no traigo las bolsitas de oro ah vale los cerdos de oro si si me pasa entonces tengo que llegar a la menos treinta y que menos treinta y seis creo que estoy estoy yendo para el lado contrario amigo en serio no pero es que no salgo del bosque rojo tú pasaste un charco de lava enorme no con cerditos cerditos no había muchos o sea solo los jabalís estos salvajes ah ya te veo ya te encontré amigo y ya encontré los cerditos ¿dónde estás? estoy cavando un túnel pero ¿cómo has llegado ahí? pues caminando no sé ni cómo a ver te limpio los cerditos dale dale o sea yo es que estoy en un túnel le tengo que salir ahora o sea igual estamos ya al lado creo ya 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 yo veo el portal yo seguí tirando pues por aquí como yo estaba más arriba mira estás en la capa 70 por allá por el bosque rojo ahí está el portal vale pues ya ya estaría me conto vámonos mijo y después aquí había muchos cerditos pero ya te los maté ay y un gast te lo comiste de lleno bueno macoto nos vemos en casa nos vemos en casa más aparte que el portal salió en el sitio más horrible posible ya en un precipicio ahí como para que nos caigamos ay que mareo ya estamos en casa mismo un segundo ¿estoy grabando? sí ahora no he grabado nada ¿te imaginas que el corte no le diste después de nuevo al play? me ha pasado a mí también o sea cagadilla de esta ha habido unas pocas pero bueno vale pues ya estamos en casa a ver toca descansar los pies dejar toda la basura en el cofre los cofres que están llenos no hay que meter nada por aquí bueno y encantar cosas hay mucho que hacer ahora pepitas de oro carbón o sea lo que hay que hacer es aprovechar que hay mesa de crafteo estos son los bloques que te gustan a ti mismo ah de hecho ahora que lo dice la madera te la regalo bloques de cuerzo lo primero que vamos a hacer es terminar de ponerle el suelo a la casa ahora que ya tenemos material suena bien mira ya te dejé ahí bastante material el viaje al nether si ya salió rentable tenemos suelo para la casa pues me cansé mismo ¿tú no te cansaste? ¿de qué? de pelear de ir al nether de volver ah un poco si eh yo como que ya no ya no quiero volver al nether si 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 nos ha dejado un poco sin energía el nether a ver ¿aquí qué me iba a fabricar? vale pues ya estaría eso y también otro escudo ¿tu escudo ya valió? valió verga ¿quieres un escudo mismo? ah pues estaría bien si si necesito un escudo o sea necesito varias cosas ah para ti un escudo hoy vas a dormir calentito ah está muy bien ya por fin ah yo creí que ibas a poner el techo ah no es que he puesto tu cama en la de la mía no amigo ya habías hecho una de estas ¿el qué? una de estas amigo ah has hecho otra ala bueno voy a hacer una cosa voy a poner la decoración extrema tenemos dos si pongo una cabeza de Wither luego se puede quitar ¿no? si 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 ahora cuanté un poco al Wither en la casa ay a la madre imagina que invoca el Wither no sé pero me acuerdo que decían que si ponías una cabeza de algo de un mob como que los atraía ¿no? o sea que atraía no creo no creo que venga un Wither hasta aquí aunque está el de estos lados así que podrían a ver ya puse un cofre para cada quien escucha un zombie por ahí en fin tenemos Glowstone a ver ¿cómo se hace la esta cosa? la que te decía que nos hacía falta ah no sé ¿una mesa de pociones se llama? ¿una mesa de pociones? ¿un zombie o algo debajo de la casa que se escucha por ahí? una bruja una bruja no sé qué pero suena feo ahí está se llama stand de pociones puesto de destilado es súper barato es súper corriente ¿tienes piedra? ¿qué tipo de piedra? piedra de así piedra creo que no tienes piedra pulida Mikbo ¿por qué tienes piedra pulida? porque la hice para de correr Mikbo no es posible que solamente tenemos tres tenemos tres de piedra a ver que rompo ¿de dónde no te gusta que rompa? vale no nos queda de esto aquí esto ya está bueno si aquí tenemos abajo de nuestra casa tenemos la super cuevota ¿eh? sí 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 yo creo que de ahí se escuchan todos los zombies este pico pica de volada ya le queda un toque a mi pico por cierto mi pico ya está muertísimo el pico picón pero yo creo que lo voy a revivir con diamantes mi pico porque no está tan mal o me hago otro pues no sé bueno lo haré en mi episodio de hecho a ver sería aquí y aquí y me caí y te caíste y ya está y para esto hemos echado ocho capítulos en el nether para decorar la casa me caí otra vez me caí lo grandes somos vale sería uno aquí y aquí pues esto listo arena de almas ponemos debajo de las cabezas arena de almas de decorar ¿debajo de las cabezas? aquí nos invocaba el Wither con arena de almas no mejor no ya está ya tengo listo esto solamente me faltaría botellitas de agua tú tenías mucha arena ¿le hiciste algo a tu arena? no yo no tenía mucha arena a ver que se puede craftear por aquí bueno podemos transformar las pepitas en lingote para empezar el oro ¿qué pasa? me ha sacado del dame sacarlo los bloques de hueso los bloques de hueso lo transformamos en polvo de hueso es una rentable pues realmente no no hay mucho más interesante ¿te gustaba una playa que teníamos al lado de casa? ¿que se me gustaba una playa que teníamos al lado de casa? si si te gustaba porque ya no existe la has destruido la has destruido va a coger el hueso exacto no pasa nada ¿le tenía cierto precio a esta playa? no lo tenía no lo tenía mucho precio por cierto este hay que ir a un caballo vamos a taparlo ese no será spirit no sé pero se va a quedar una temporada bajo tierra pues bueno Makoto de momento creo que vamos a ir dejando ese episodio por aquí tenemos que organizar un poquito el inventario y ver que hacemos ahora pero bueno en teoría ya podríamos invocar al Wither lo único que tendríamos que estar más preparados así que tocará encantarse no des ideas no podemos tienes que darle la galleta al loro Makoto ah cierto lo haré en mi episodio eso es importante darle la galleta al loro y yo me encanta daré un par de cositas la nederita por cierto también hay que se metía en el horno o donde ahora es o para el horno pero en un horno bueno amigo en un horno de fundición ¿cómo se llama? buenísimo este horno él lo metió en un horno normal funciona igual ¿te da la nederita? si ya lo sé pero no el horno de fusión ¿por qué? si es lo mismo porque va más rápido el horno de fusión ah ya pero son dos un poco fermento de inframundita pero esto es que yo quiero un horno de fusión no entiendes hazte lo esto no es un horno de fusión esto no es un horno de fusión esto es un ahumador pero tampoco te da tanto necesitaba tu piedra que ya quisiste piedra justamente necesito esa piedra fíjate píllala por ahí tiene que haber se pueden hacer escaleras escalera escalera de cuarzo uno y dos horno de fusión horno de fusión se necesita pues piedra lisa piedra más lisita todavía amigo nos quedamos sin carbón no tenemos carbón yo dejé un bloques de carbón aquí ahí siguen agua amigo hay que dormir para finalizar el video perfecto bloque de cuarzo que pasa macoto ahí estamos amigo bueno que te pareció la vuelta ya estamos en casita todos cómodos la primera noche ya descansamos un poco jaleosa la vuelta la vuelta pero bueno ha salido bien pues nada más macoto me parece que buen episodio bueno episodio normalito volviendo a casa pero bueno tocaba hacerlo o sea había que volver en algún momento yo pensé que no salíamos vivos del nether así que la grito de la vida de hecho en el momento tortuga mío ojo con eso porque no me no me he muerto porque diosito no lo ha querido porque llegó macoto también es verdad porque yo creo que tardabas un poquito más y se me rompía el escudo y F F en el chat así que ahí había poco que hacer aquí supondré que van las flores rosas que estabas poniendo si en el hueco en el hueco ese van las flores así todo el rato aunque en este último iba aquí sí está algo raro es que aquí ya me rompió mi ahí va eso faltaba eso pues eso pero ¿tienes más flores? sí tengo todavía 27 pues por aquí tienes que poner toda la parte esta que tiene toma 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 tú eres el de coreista pero bueno ya lo haremos en otro video sí 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 así que nada dejamos el episodio por aquí durante el episodio de macoto me dedicaré a poner flores mientras él hace todos los demás y nada espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente adiós chao